La Primavera Mi vida corre peligro. Que sepas que robé una pintura y desde entonces han muerto tres personas a manos de quien anda tras ella. No les importa quién matar y no se detendrán hasta que obtengan lo que buscan. ¿Y si la Primavera lo revela todo y todas y cada una de las ciudades han resuelto unirse al Papa para levantarse contra Lorenzo el Magnífico y arrancarlo del poder? ¿Cuál ha sido la verdadera intención de Sandro Botticelli al pintar La Primavera? Luciana viajará a las grandes ciudades de la Italia del Renacimiento. Pronto descubrirán que en el cuadro La Primavera hay un código secreto que deben descifrar lo antes posible si quieren evitar un trágico final. El secreto de Botticelli de Marina Fiorato El secreto de Botticelli de Marina Fiorato El secreto de Catalan